Hoy analizamos el discurso que dio Yolanda Díaz en ocasión de la ruptura con Podemos. Mejor dicho, el discurso que dio nada más enterarse de la inesperada ruptura de Podemos de su mar. Un discurso muy agresivo, muy violento, con una terminología inusual, plagado de recursos de manipulación, recursos dialécticos de manipulación, que delata precisamente el estado de ánimo de Yolanda Díaz, o mejor dicho, ¿en qué se convierte Yolanda Díaz? Cuando se pone nerviosa y lo que es capaz de decir cuando está llena de rencor. Venga, vamos a verlo. Es un mensaje de serenidad y de tranquilidad a la ciudadanía de nuestro país. El 23 de julio, los ciudadanos y las ciudadanas españolas votaron y nos dieron dos mandatos. El primer mandato que teníamos era que la ciudadanía se volcó para parar a la derecha y a la extrema derecha como causantes de, sí, de políticas del dolor en nuestro país. Derecha y extrema derecha causantes de políticas de dolor. Si has visto mis vídeos sobre las artimañas dialécticas de Pedro Sánchez, reconocerás que Yolanda Díaz utiliza las mismas. Aquí, ¿qué ha hecho? Ha hablado primero de serenidad y tranquilidad, luego ha mencionado un enemigo en común, ha lanzado el mantra que lo tienen memorizado tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz, y es el mantra de la derecha y la extrema derecha, y lo ha elevado al máximo nivel de maldad. En ese sentido, Yolanda Díaz ha sentado un marco donde argumentar todo lo que va a venir después. Ha fabricado una realidad, con esa manera de describir las cosas, por tanto, la primera artimaña de Yolanda Díaz, la fabricación de la realidad, y después, hablando de una derecha y ultraderecha que crean políticas de dolor, está magnificando la realidad. Fíjate como ya, en un minuto prácticamente de hablar, ha utilizado ya dos técnicas de manipulación. Seguimos. Y fueron muy inteligentes votando y defendiendo la democracia que es de todos y de todas. Los electores fueron muy inteligentes votando a la democracia. Esto que es un cumplido, ¿vale? Este es un cumplido, es un recurso también que se utiliza, un refuerzo positivo, una galletita a los electores tratando de empoderarles, de motivarles con ese cumplido. Un pequeño indicio del love bombing, ¿vale? Pero que lo ha puesto ahí. Tercera técnica de manipulación. Es tremendo. Pero teníamos un segundo mandato y es que nos han dicho que quieren seguir ganando derechos. Quieren seguir avanzando en los derechos que, como decimos, todavía queda mucho por hacer y que son, en una parte de la sociedad española, todavía demasiado frágiles. Por tanto, el mandato del 23 de julio es mejorar la vida de la gente. Serenidad y tranquilidad, porque desde SUMAR vamos a respetar a las gentes que han votado a SUMAR y vamos a respetar a la ciudadanía española y vamos a defender el interés general. Aquí tenemos más artimañas, ¿vale? Dice que hay unos avances sociales que la gente está pidiendo y que ellos los van a defender. Por tanto, un encuadre en expectativas positivas. Cuarta, cuarta, artimañas dialécticas para proyectar a las personas en algo positivo que van a obtener si están con ellos, ¿vale? Y luego dice que respetamos el contexto, respetamos los electores, respeto a los electores, lo hacemos para los electores. Por tanto, quinta artimaña, altruismo táctico. Utiliza ya cinco en el primer minuto y medio. Es tremenda, ¿eh? Como va metiendo cuñas, ¿no? Seguimos. Desde SUMAR siempre hablamos de política útil. La política útil es la que sirve para mejorar la vida de la gente. La política útil es subir el salario mínimo interprofesional. Es defender a los trabajadores y a las trabajadoras, pero es también defender la sanidad pública que hoy, como saben, está siendo reportada por la derecha y la extrema derecha en nuestro país. Por tanto, nosotros y nosotras vamos a cumplir con el mandato que es seguir haciendo política útil para nuestro país. Y lo vamos a hacer en un contexto muy difícil. En un contexto en el que el gobierno de España está siendo asediado por una política destructiva, una política destructiva del Partido Popular y de la extrema derecha en nuestro país. Una política destructiva, el gobierno está siendo asediado. Fíjate qué agresivo el discurso de Yolanda Díaz con etiquetados, tremendismo, más altruismo táctico porque ellos son los buenos y atribución de méritos porque ellos dicen que son los que defienden a la gente. Hay ya, te he nombrado ya siete, siete artimañas de manipulación en tan solo dos minutos y medio, tres que he hablado. Creo que no le ha dado tiempo a hablar tres minutos de Yolanda Díaz. Pero este discurso está cargado y redundante de todas estas artimañas elevadas a la máxima expresión ¿para qué? Para luego decir lo que dice. Una política que no solamente es destituyente, sino que además quiere desestabilizar al gobierno de España. En este contexto, nosotros y nosotras pedimos altura de miras porque estamos seguras, estamos seguras que cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario. Estoy segura que cuando defendamos la vida de la gente con las... Aquí utiliza una artimaña más. Dice que no se confundan de adversario. Seguimos porque lo vas a... ...que vamos a defender y que ya estamos haciendo desde hoy mismo no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país. Es más, creo que las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte. Creo que es... Aquí lanza una misma. Son dos veces, pero la misma artimaña. La has encontrado? Es la insinuación. Dice que no se confundan de adversario. La gente no entendería intereses partidistas en este escenario. ¿Y esto qué significa? Significa que si te confundes si lo haces entonces estás siendo partidista. No estás velando por el bien común. No lo estás haciendo bien. Es decir, estás rinconando con este recurso dialítico a Podemos ante un posible escenario a través del cual sí Podemos no hace lo que Yolanda Díaz está diciendo automáticamente Podemos quedaría retratado como el partido desleal. Estás sentando las bases para que cualquier movimiento de Podemos pueda ser interpretado así. Está creando una distorsión en este sentido. Pero seguimos escuchándola. Esto es lo que genera desafección ciudadana en nuestro país. Permítame decirles, nos han escuchado muchas veces desde Sumar. Hoy la desafección ciudadana es mayor que en el año 2015. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana. Fíjate, si Podemos mira por sus intereses, estará haciendo intereses partidista y esto contribuye a la desafección. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Yolanda Díaz está insinuando porque Sumar estuvo haciendo lo mismo negando la participación de Podemos y negando su portavocía en el Congreso. Pero como no quiere que esto salga a la luz se adelanta pintando un escenario que tiene que ver posiblemente con el siguiente paso que Yolanda Díaz imagina que dará Podemos que es darle batallas a ellos. De manera que si esto lo hará realmente Podemos los ciudadanos gracias a haber escuchado a Yolanda Díaz podrán concluir que Podemos está haciendo daño que Podemos está creando desafección. No estamos por intereses de parte dice Yolanda Díaz y aquí lo que está haciendo es proyectar aquello que ella misma ha hecho arrinconando a Podemos y no permitiéndole participar en determinadas comisiones en las que ellos habían pedido participar y negándoles incluso la palabra en el Congreso además de negar la posibilidad de acceder a algún ministerio es decir estos intereses partidistas de lo que habla Yolanda Díaz son los mismos intereses partidistas que Yolanda Díaz bajo los cuales Yolanda Díaz actuó ante Podemos hasta el día de hoy pero para evitar verse retratada los proyecta a la gente de Podemos anticipando al público lo que posiblemente Podemos hará en futuro que será cuestionar determinadas políticas con el fin de tener algo más de protagonismo y pinta un escenario a través del cual si Podemos hace eso según Yolanda Díaz estará actuando de manera partidista y actuando Podemos de manera partidista permitirá evitar a la gente poner atención en todo lo que ha hecho de partidista hasta el momento el mismo partido político de Sumar y ella misma y esta es la situación hasta el momento fíjate como Yolanda Díaz le da la vuelta a todo un poquito al estilo de Pedro Sánchez y se ubica en una posición de ventaja anticipándose a futuros movimientos hay que considerar además que ha habido más consecuencias de todo esto y cuáles son las consecuencias de todo esto que después se ha acusado desde Sumar a Podemos de transfugismo cosa que Irene Montero también criticaba en su momento de hecho hace unos años Irene Montero cuando sufrió en sus carnes transfugismo dijo en una entrevista que los transfugas tienen que devolver el acta de diputados entregar por tanto el escaño en el momento en el que deciden abandonar un pacto y un grupo político fíjate como las cosas cuando uno las padece sientan de una manera pero cuando las produce en otros sientan de otra manera y hasta incluso se encuentran las justificaciones como han hecho desde Podemos de momento hasta el momento sumar lo que ha hecho ha sido apartar a los diputados que habían sido nombrados por parte de Sumar a las comisiones parlamentarias y que pertenecían a Podemos y veremos en los próximos días les van a reclamar incluso el acta de diputados a esos parlamentarios esos diputados que han decidido pasar al grupo mixto porque desde Sumar se asume que como Sumar y Podemos fueron juntos a las elecciones entonces esos escaños aún siendo de Podemos le pertenecen en su conjunto a Sumar porque Sumar es quien sentó las bases para que Podemos fuera a elecciones y fueran elegidos los diputados de Podemos esto claramente según su perspectiva siempre colectivista ¿no? típica perspectiva de partidos políticos de izquierda bueno como has visto este era un vídeo de recurso que he extraído de otro vídeo más amplio donde te hablo de todo lo que ha ocurrido y como ha ido degenerando la relación entre Podemos y Sumar y de cuáles han sido las intenciones de cada uno en este momento a través de sus declaraciones pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista acerca de las declaraciones de Yolanda Díaz ¿has notado su alteración emocional? ¿has visto de que es capaz cuando siente rencor? ¿has notado la diferencia con su estilo normalmente yuppie y de chuche es como cuando todo va bien? ¿has visto cómo se altera cuando las cosas inician a torcerse y no se lo espera? ¿de qué la ves capaz? ¿cómo crees que es una persona así en la intimidad? escríbeme en los comentarios quiero saber cuál es tu punto de vista y si tiene una opinión diferente por supuesto escríbela también me gustaría conocer también puntos de vista diferentes al mío con esto es todo si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad buscando siempre esas artimañas lingüísticas psicológicas esos juegos emocionales que atrapan a las personas y les convierten en víctima de la maldad de terceros con esto es todo un beso y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.